Para mostrarles la presentación que les tengo. Bueno, pues me presento, ya sé que Mariana me presentó, pero quisiera decirles que yo formo parte, soy Janet Oribio y formo parte de la familia FUNED, en específico estoy a cargo del programa Líderes en Desarrollo. Este programa es relativamente nuevo, pero quiero platicarles en general de lo que hace FUNED, la familia de mi familia. FUNED es una organización sin fines de lucro, es una ONG que se encarga de impulsar la movilidad social, educativa y también profesional de los futuros líderes mexicanos. Esto lo hacen mediante apoyos educativos y becas con el objetivo de que cumplan su sueño de estudiar una maestría en alguna de las mejores universidades y programas del mundo. Entonces FUNED tiene, justo este año cumple 29 años con esta misión de apoyar estudios de maestría en el extranjero y FUNED tiene dos programas. Entonces, si ustedes revisan la página de FUNED, por un lado van a encontrar un programa que se llama FUNED Maestrías. Ese programa de FUNED Maestrías es para los mexicanos que ya tienen, que ya los aceptaron en una universidad en el extranjero. Ya los admitieron, pero necesitan recursos para poderse ir a estudiar la maestría. Entonces FUNED los apoya, les da un apoyo educativo para que complementen el dinero que necesitan para irse a estudiar la maestría. El programa del que hoy les voy a hablar y del que estoy a cargo es el programa de líderes en desarrollo FUNED. Este programa es para todos los mexicanos que tienen el sueño de estudiar una maestría en el extranjero, pero que no saben por dónde comenzar, no saben en qué país, no saben qué programas hay, qué becas hay, cómo puedo irme, cómo puedo financiarlo. Este programa de líderes en desarrollo no es obligatorio haber sido admitido en una maestría, porque justo el programa de líderes, su objetivo principal es impulsar la movilidad social y educativa de los estudiantes mexicanos que tienen un perfil sobresaliente a través de la admisión a una maestría de excelencia. Lo que hacemos con este programa, no necesitan tener esa admisión porque lo que hacemos es acompañarlos, les brindamos todo un acompañamiento desde que van a buscar el programa, se van a preparar para cumplir los requisitos, posteriormente van a hacer la solicitud de admisión, también van a buscar las becas, apoyos o todo lo que pueda ayudarles para financiar su maestría en estas mejores universidades. Este programa está, el principal inversionista social se llama Santander Universidades, es justo ellos quienes hace aproximadamente cinco o seis años apuestan por que pudiéramos ofrecer un acompañamiento a los chicos y pudieran conocer los programas, pudieran avanzar en todo este proceso, ¿no? Entonces empezamos en 2016 con una prueba piloto en una universidad con 34 estudiantes, después hicimos otra prueba en otra universidad en otro estado y así nos fuimos hasta que en 2018 lanzamos la primer convocatoria a nivel nacional, recibimos casi 400 chicos y por ejemplo el año pasado simplemente recibimos a 800, en total ya tenemos a 2640 líderes en desarrollo en esta comunidad provenientes de 270 universidades distintas y se encuentran ubicados en los 32 estados de la república, esa es la ventaja de esta tecnología que pues ahorita nos trae más en casa y así, pero la realidad es que pues nuestro programa al ser totalmente en línea pues nos ha permitido llegar a todos los 32 estados de la república mexicana y también me enorgullece mucho comentarles que justo ya hasta el año pasado ya se fueron 129 líderes en desarrollo a estudiar su maestría y ya cumplieron su sueño, ¿vale? Entonces, bueno, quiero hablarles sobre qué perfil buscamos que seguramente ustedes cumplen perfectamente este perfil. Buscamos específicamente a mexicanos que estén inscritos en los últimos dos semestres de su licenciatura, es decir, que estén más o menos en el último año de esta y o que sean recién egresados, máximo tres años de egreso. Muchos me preguntan, oye, yo tengo cuatro años de egreso, ¿puedo participar? Yo siempre les digo participen, queda consideración del comité, pero siempre les digo participen. Que vengan principalmente de universidades públicas, porque nosotros lo que tratamos de impulsar es que más chicos de universidades públicas, en los 29 años que tiene FUNED apoyando estudios de maestría, la mayor parte de los que apoyaba eran chicos que llegaban de universidades privadas. Entonces, este programa busca impulsar esa movilidad social, ¿no? O sea, que los de universidades públicas sepan que también pueden ser admitidos, también pueden irse de maestría. Entonces, bueno, si vienes de una universidad pública, cumples con el requisito, pero si también estuviste en una universidad privada, pero tuviste una beca, pues también puedes participar en este programa. Un punto que es como muy, o sea, no es tan específico, es muy abierto, es tener potencial de liderazgo. Y nosotros en esta parte les pedimos que ustedes, pues nos demuestren que quizás su promedio fue destacado, el promedio de la licenciatura. Me preguntan mucho, oye, ¿pero qué es destacado? ¿Un ocho o nueve? La realidad es que depende la carrera, también a veces es un ocho en algunas carreras es así como, es muy bueno, en otras pues no lo es tanto, pero el punto es que si ustedes dicen, yo tengo un promedio destacado, ustedes puedan postularse a este programa. Que hayan tenido una mención honorífica, un semestre de honor, algún premio, alguna distinción que los haga, que muestre al comité que va a revisar su solicitud, que realmente tienen esta excelencia académica. Y bueno, deben estar interesados en cursar por primera vez una maestría en el extranjero. Aquí dice que de tiempo completo y presencial, la realidad es que ya estamos, este año vamos a empezar a acompañar a los chicos que ya pertenecen al programa, a los que quieran unos programas online o quieran programas híbridos, es decir, un tiempo en México online y otro tiempo ir a la universidad. Estamos viendo ya también esas opciones, entonces si lo tienes en mente te puedes postular. Sí buscamos que sean maestrías de excelencia, por eso nos basamos en que siempre sean entre las 200 mejores universidades y en las áreas económico-administrativas, ingenierías, arquitectura. También me han preguntado mucho, oye, yo quiero estudiar, pero es medicina, ¿puedo postularme? Sí, sí puedes postularte, pero nuestra experiencia de casi 30 años ha sido más hacia el tema de económico-administrativas, arquitectura y como más ciencias sociales, ¿no? Si tienen duda de algún tipo de maestría que ya tengan en mente y quieran preguntar, ahorita les voy a mostrar también dónde pueden mandarme correo o al final de esta sesión. Bueno, y ya que cumplen con estos requisitos, lo que tienen que hacer es para postularse, que pueden llenar en tiempo y forma la solicitud y expediente electrónico en el sitio de Santander Becas y en paralelo que están llenando su formulario, que la verdad es muy sencillo, es información, información, no es un examen, es información sobre ustedes y su expediente, que el expediente son tres documentos, el expediente es su INE o pasaporte para saber que realmente son ustedes, un comprobante de estudios que puede ser su título, puede ser su historial académico, no es necesario que esté sellado, firmado, no. El que tengan, que puedan descargar de internet, lo tengan y le saquen una foto, solo para comprobar que realmente, donde venga su nombre y el nombre de la universidad, para confirmar que pertenecen a la universidad que nos indican. Y el tercer documento es el certificado del siguiente requisito, que es presentar un curso de introducción a las habilidades digitales. Ese curso tiene una duración aproximada de ocho horas, lo pueden hacer poco a poco, y les va a servir mucho, no solamente para postularse a esta convocatoria, sino en general habla, como el nombre lo dice, de las habilidades digitales para en esta era que se aprende todo en línea, entonces qué recomendaciones, qué buenas prácticas pueden tener. Entonces, este curso, ustedes lo toman, al final cuando lo aprueban, les da un certificado y ese es el que se debe incluir en el expediente electrónico. Por eso, tanto van llenando el formulario, pero para poder enviar el formulario necesitan haber terminado el curso de habilidades, que les digo que dura máximo, creo, como ocho horas. Pueden tomarlo a la semana, un ratito y así, ¿no? Entonces, bueno, esos son los requisitos. Y, bueno, les voy a hablar sobre cómo funciona este acompañamiento. Lo primero es que cuando nosotros ya los seleccionamos, forman parte de este programa de líderes, resulta que quizás Mariana y Janet entran en la misma generación, en esta generación 2022. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la primera etapa, que es la preparación del perfil. En la preparación del perfil, el objetivo es que ustedes elaboren un diagnóstico de su perfil académico profesional. Este diagnóstico lo van a realizar o lo van a elaborar tomando como referencia las sesiones virtuales, los webinars que van a recibir de las embajadas. Nosotros trabajamos muy de la mano con Education USA, que es la Oficina de Educación de Estados Unidos, con el DAD, que es la de Alemania, con British Council para Reino Unido, también con Campus France para Francia. Entonces, con estas instituciones, directamente ellas les van a dar webinars para platicarles sobre por qué estudiar en ese país y, aparte de por qué estudiar, cuáles son los requisitos principales, ¿no? Para poder estudiar en ese país y, además, les van a platicar cuáles becas o apoyos existen para estudiar en ese país. No importa a qué universidad vayas, pero si estudias en mi país, tienes estos beneficios y, al mismo tiempo, también puedes aplicar a estos apoyos, becas, descuentos, lo que sea. Entonces, con esa información que les van a dar las embajadas, van a poder ustedes elaborar un diagnóstico de, ah, me piden cierto nivel de inglés, me piden un B1 y yo tengo una A2, ah, pues necesito mejorar mi conocimiento de inglés, ¿no? ¿Qué crees? Que la mayoría de maestrías que me están pidiendo, piden, pues obviamente, que termine la licenciatura, entonces, pues me voy a enfocar a investigar y también a seguir avanzando con mi licenciatura. En esta parte de preparación del perfil, lo que hacemos es darles un taller de proyecto de vida. Ahí es donde les vamos a enseñar cómo elaborar y cómo hacer ese diagnóstico de su perfil académico profesional. Y también les vamos a dar un taller de finanzas personales, porque efectivamente hay muchísimas becas, muchísimos apoyos, pero también el tema del ahorro, el tema de que también tú tienes que analizar que hay becas que sí te cubren todo, pero hay algunas que no necesariamente te van a cubrir todo, pero si tú ahorras un poco va a estar mucho mejor para cuando llegues. Y nunca es poco, realmente el que, aunque ganes poco, el que empieces a generar un plan de ahorro está súper bien y ese taller de finanzas personales te sirve para toda la vida, ¿no? Y bueno, aquí les damos acceso a artículos y lecturas. ¿Quiénes pasan a la siguiente etapa, la etapa 2? Pues a esa etapa 2 pasan los que ya definieron cuál es el país o los países a los que quieren aplicar. ¿Cuánto tiempo están en la etapa 1? En la etapa 1, el tiempo que quieran. En el ejemplo que les ponía, que Mariana y Janet entran al mismo tiempo, pero quizás Mariana define súper rápido el país al que quiere ir a estudiar y Janet todavía está entre que no sabe bien y así. Entonces, Mariana va a pasar rápidamente a la etapa 2 y Janet seguirá en la etapa 1. Entonces, la etapa 2, cuando ya definiste el país al que quieres ir a estudiar, entonces ahora hay que empezar la búsqueda de las universidades en ese país. Te va a ayudar mucho el webinar que te va a dar la embajada, pero aquí nosotros lo que hacemos es hacer webinars ahora de la oferta académica de las universidades de ese país. Entonces, vas a conocer específicamente al representante de esas universidades, vas a conocer cuáles son los requisitos que ellos están solicitando y también vas a conocer cuáles, o sea, de entrada cuáles son los programas que manejan, cuáles son los requisitos y cuáles son las becas que como universidad ofrece o descuentos que también ofrece. Entonces, de esta forma ustedes van a definir a qué. Ya sé que me piden un B1 para entrar a esa universidad, que no me pide experiencia laboral o que sí me pide experiencia laboral, que ellos tienen un descuento de tanto o que tienen un convenio con Conacid o con alguna institución y dan tanto de beca. Perfecto. Ya lo identificaste. Ahora, yo tengo tres programas y no sé por cuál definirme. Ah, pues nosotros tenemos herramientas que te vamos a informar sobre cómo las puedes calificar los programas, porque el objetivo es que tú encuentres el programa que mejor se adecue para ti, pero sí que también tenga cierto prestigio, ¿no? Incluso para que también de pronto sea una muy buena inversión, si vas a invertir que sea en algo muy bueno. Y adicional, algo que valoran mucho en esta etapa, una vez que ya tienes los programas a los que te están llamando la atención. Al principio, todos tienen una lista de 15 o 20. Conforme van investigando, van viendo que los apoyos, que cuál es mejor y todo, se va haciendo la lista cada vez más pequeña. Cuando aún tienes dudas de cuáles son, algo que ayuda mucho son los mentores FUNED. Los mentores FUNED son egresados de la misma universidad a la que tú quieres ir a estudiar. Y esos egresados te pueden platicar su experiencia de vida, cómo se postularon a la maestría, qué becas pidieron, qué apoyos y todo, ¿no? Entonces eso, hablar con alguien que ya pasó por esa experiencia, es de lo más valorado en el programa de líderes. Estos mentores son voluntarios, son mexicanos que también buscaron la forma de irse a estudiar, ¿no? Entonces, el objetivo de esta etapa es que ya tengas súper claro, oye, Janet, me quiero ir a estudiar a Stanford, quiero estudiar una maestría en negocios, y ya tengo los requisitos, ya sé cuándo tengo que aplicar y listo, perfecto. La siguiente etapa, la etapa tres, en esta es la solicitud de admisión. En el momento que ya corresponde aplicar a la universidad, entonces, te pide muchas cosas. Ahorita hasta van a sonar extraño lo que les, ciertas palabras que a lo mejor no van a entender mucho, pero cuando tú mandas una solicitud a las universidades, te piden algo que se llama portafolio, que es como un folder, digamos, físicamente como un folder donde metes varias hojas, ¿no? Entonces, que sí, oye, necesito que me compruebes que tienes el nivel de inglés, no solo porque lo dices, sino porque esa certificación de ahí, el SOTOFUL, requiero cierto puntaje para que te puedas postular, necesito que me mandes ese puntaje. También hay unos, digamos, que como unas pruebas llamadas GRE o GMAT, que también son pruebas de conocimiento matemático, verbal y así, porque la universidad en el extranjero no te hace un examen de admisión como lo hace, no sé, la UNAM Politécnico y así. Sí, realmente para las maestrías es como aquí en México, es más una entrevista o algo así, pero estas pruebas de GRE o GMAT lo que ayudan es a saber que tienes el nivel del conocimiento en matemáticas, verbal y así, para poder postularte. Entonces, bueno, en esta parte, pues el objetivo es que te prepares en estos cursos y por eso el programa te ofrece la certificación de IELTS. Cuando tú dices, Janet, yo ya tengo el nivel B1, B2, ya me quiero postular. Entonces, nosotros ofertamos becas que cubren el curso para prepararte para la certificación de IELTS y también el costo de la prueba. El programa te cubre esos costos, entonces, ya sea de IELTS o de TOEFL, ¿no? Entonces, la verdad es que este es un súper, también súper apoyo. Y bueno, ya que te vas a postular, también te damos un taller de redacción de ensayos para que sepas cómo presentarte ante la universidad y todo. y te asignamos un especialista para que te revise tu ensayo o tus cartas de admisión o tu CV. Este especialista es contratado y pagado también por el programa, que entonces este especialista te va a revisar tu postulación a la universidad para que vaya lo mejor posible y para que seas admitido en el programa. Cabe aclarar que al final la responsabilidad de aplicar es de ustedes, tanto de aplicar a la universidad como de aplicar a las becas, pero nosotros les asignamos estos especialistas que les van a ayudar a poder mandar, como les decía, una aplicación muy buena para ser admitidos o ser aceptados en las becas. Bueno, pues ya que tú ya mandaste tu aplicación a la o a las universidades, entonces pasas a la etapa 4 donde empiezas a buscar el financiamiento. Que realmente la búsqueda de financiamiento o más bien la planeación del financiamiento lo haces desde el día 1. Cuando en la etapa 1 tú estás recibiendo los webinars de las embajadas, en ese momento tú ya estás informándote de qué becas hay para el país que quieres o el país que te llama la atención. Cuando después estás en la etapa 2 donde tienes webinars con las universidades, ahí también las universidades te platican de becas o descuentos. Pero en esta etapa ya plasmamos más el hecho de decir, a ver, ¿cuánto es la inversión que voy a hacer en mi maestría? Ah, pues es esta cantidad. Ya con la colegiatura, con los alimentos, el avión, todo el tema de manutención en otro país. Ahora, ¿cómo lo voy a financiar? Ah, pues entonces voy a pedir una beca de CONACYD, voy a pedir la beca o descuento de la universidad, ya vi que la universidad tiene el programa de trabajo de verano o tiene de apoyo de profesor. Todo eso me va a ayudar a poder sumar lo que realmente necesito para financiar mi maestría. Entonces nosotros damos la asesoría de cómo estructurar tu presupuesto dependiendo del país al que vas, dónde buscar la información, pero también te ayudamos a revisar qué es el presupuesto y esas becas o esos planes de qué tantas becas vas a pedir. Te damos información de todas las becas que hemos recabado durante todos estos años y que abren anualmente para que tú apliques. Vuelvo a repetir, el punto es que tú necesitas, tú eres el responsable de aplicar a las becas, pero siempre vas a acompañar. Y bueno, el objetivo es que una vez que tú ya mandaste tu aplicación, recibes la respuesta de si fuiste admitido a una o a varias. La mayoría de nuestros líderes en promedio son admitidos en tres universidades y ya también recibiste las becas o apoyos para irte, pasas a la última etapa y esa última etapa es la preparación para el viaje. Aquí nuevamente hacemos un taller que nos apoya las embajadas, donde las embajadas les platican del proceso del trámite de visa, de qué ropa les recomiendan llevar y a pesar de que dicen ¿por qué la ropa? Tenemos muchos chicos que vienen, por ejemplo, de Cancún, de Quintana Roo, de esa zona donde no necesitan llevar pues tanta ropa de abrigo, pero si van a estudiar Alemania claramente tienen que saber qué tipo de ropa deben llevar. Entonces ahí se tocan muchísimos temas de qué debes considerar seguro médico que es súper importante en estas fechas. Entonces dependiendo el país al que vas a ir a estudiar, ahí es donde se habla con la embajada y también invitamos a egresados del país y de maestrías que hayan ido, o sea, obviamente a ese mismo país, a que les platiquen sobre qué hicieron al regreso. Muchos son emprendedores, otros pues son directivos y así para que les digan oigan al regreso si hay mucho, todavía muchas oportunidades más, ¿no? Y bueno, una vez que dicen, Janet, ya me voy, en ese momento se convierten en egresados del programa, termina el acompañamiento. Entonces, bueno, después de toda esta información, quiero recordarles que, pues, este programa tiene un tiempo de permanencia, es decir, a partir de que tú ingresas tienes tres años para lograr el objetivo. Como les dije, no hay un tiempo estipulado para estar en etapa uno, dos o tres, porque hay muchos que se detienen en etapa uno porque tienen que mejorar su inglés, entonces, pero no hay problema, ¿no? Entonces, lo importante es que tú en esos tres años logres la admisión a una maestría. Hasta el momento el tiempo promedio ha sido año y medio. En año y medio la mayoría ha logrado la admisión a una maestría. Bueno, el programa, como les mencionaba, también es 100% en línea. Eso también va al siguiente punto, ya que es en línea, las sesiones son así como justo ahorita estamos platicando nosotros que si tenemos un invitado de la embajada o de la universidad, comúnmente los webinars se hacen en la tarde-noche como a esta hora y todos se graban, todos, todos se graban. Entonces, en la plataforma donde tenemos pues el seguimiento con ustedes, ahí se cargan todos los webinars porque si de pronto yo trabajo o trabajo y estudio o solo estudio y no me dio tiempo de revisar el webinar, no te quedes sin la información, siempre está ahí disponible para que puedas consultar. Es súper importante, importante aclarar que este programa no es una beca para que estudies la maestría, sino es una beca en especie te da preparación para AYELS o para TOEFL, te asigna especialistas para revisión de tus postulaciones, te da herramientas para que busques las becas, para que busques los apoyos, pero en ningún momento te ofrece un apoyo económico para estudiar una maestría. Eso, el objetivo es que tú encuentres asesorado por nosotros esos apoyos, entonces, la beca es en especie y en ningún momento te vamos a cobrar ni por la asesoría, ni porque revises los materiales, por nada, todo totalmente gratuito y bueno, esto es como que las consideraciones sobre este programa. Actualmente y justo por eso Mariana nos permitió estar el día de hoy con ustedes, tenemos abierta nuestra convocatoria. La convocatoria está abierta desde el primero de enero y estará hasta el 28 de febrero. ¿Qué les recomiendo? Que entren a la plataforma que justo también quiero compartirles nuevamente. Les voy a compartir todo el coro. ¿Ustedes? La convocatoria la pueden encontrar en la plataforma Beca Santander. Se meten a Beca Santander que la verdad tiene muy buenas oportunidades y buscan aquí el programa de Funet. Entonces, déjenme lo encuentro y entonces ya entrando a este buscan la convocatoria 2022. Según yo, aquí está la convocatoria 2022 y entonces y entonces esta, aquí aparece la convocatoria, aquí está un video explicando lo mismo que les acabo de explicar. Vienen los requisitos, aquí viene el link en los requisitos de la plataforma de Beca Santander, viene el link para que se registren al curso de habilidades, tienen que registrarse para el curso que les mencioné que deben tomar como parte de los requisitos, aquí viene por si tienen duda de cómo inscribirse y les va a, aparecen varios cursos aquí y le dan en Funet, deben buscar el de Funet 2022, Introducción a las Habilidades, les pide una clave y es Funet, bueno, entonces aquí pueden ver los requisitos y ustedes le deben dar clic en Inscribirse, cuando le dan Inscribir no significa que ya los inscribió, significa que les habilita el formulario donde les empieza, tienen que empezar a llenar su información donde les pide los documentos que les mencioné y no pueden enviar este formulario hasta que no completen este curso porque les piden el formulario que suban el comprobante de que terminaron entonces pues este necesitan tenerlo entonces por eso en paralelo que ustedes están este que ustedes están llenando formulario tienen que estar haciendo el curso de habilidades digitales tienen hasta el día 28 de febrero pero no lo dejen al último porque luego la plataforma de Santander Becas es traicionera y los últimos días luego no está disponible y así y pues no podemos hacer gran cosa por ello una vez que ustedes ya completen este formulario el día 29 de febrero van a recibir un correo a la dirección que registraron en ese correo les van a llegar unas instrucciones para una prueba de inglés es una prueba súper rápido que podrán hacer en su computadora no es con un profesor ni nada es simplemente una prueba para conocer su nivel de inglés no se preocupen tampoco es que ay tengo que estudiar no 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 la realidad es que esta prueba de inglés es para conocer qué tan avanzado está este este idioma que en realidad es el principal para estudiar maestrías en el extranjero porque por ejemplo si tú quieres una beca de CONACYT que es una institución principal en México que da becas aunque vayas a estudiar una maestría en España en español forzosamente te pides cierto nivel de inglés entonces nosotros desde el principio queremos conocer qué nivel de inglés tienes para pues poderte ayudar a buscar herramientas o así para que puedas prepararte esa prueba de nivel de inglés no afecta en que ay si saqué a uno ya no me van a aceptar no 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 es solamente también para conocer nosotros un poco un poco datos estadísticos y para conocer a los chicos que van a integrar a la familia líderes en desarrollo y que nosotros podamos darles las herramientas adecuadas bueno una vez que hacen la prueba de inglés nada más tienen que esperar al día 10 de marzo que por correo van a recibir sus resultados sean buenos sean no tan buenos los van a recibir todos el día 11 de marzo sería la bienvenida que ahí hay directivos de FUNED y de Santander dándoles la bienvenida y justo ese mismo día después de la bienvenida que dura cinco minutos en esa misma sesión se comenzaría con el taller de construyendo proyectos de ahí les vamos a platicar cómo tienen que formalizar el programa porque hay otra plataforma donde damos seguimiento no la de Beca Santander y ya empezamos con la oferta académica por país y todo esto entonces bueno ahorita la fecha que deben tener presente es a más tardar el 28 de febrero y si tienen alguna duda pueden comunicarse directamente conmigo al correo de líderes en desarrollo arroba funedmx.org hablarme a este número pero si pertenecen a alguno de estos estados de la república pues también tenemos nosotros oficinas estatales en estos estados y directamente también si tienen dudas pueden escribirles a ellas que con gusto les podán resolver todas todas las dudas entonces pues hasta aquí es la presentación no sé si haya alguna duda algún comentario Muchas gracias Janet igual recuerden que los pueden ir dejando en el chat y de verdad de verdad que es una gran oportunidad esta convocatoria no sé si alguno de ustedes ya empezó a buscar maestrías o están con esa espinita y van viendo que pues van surgiendo muchas dudas en el camino y la verdad que es muy valioso ir acompañando y tener a alguien a quien preguntarle y ya aquí hay unas preguntas Giovanna nos pregunta ¿qué tipo de maestrías existen? Pues mira podrías imaginarte o sea podría decirte que existen las maestrías que uno ni siquiera se imagina que existen es decir tú si tú hay dos dos vertientes en las que comúnmente los líderes siguen una si yo estudié ingeniería en sistemas y voy avanzando en mi desarrollo laboral también en el área de sistemas y todo al final hay muchos que deciden irse por la misma línea en que estudiaron la licenciatura es decir buscar una maestría en sistemas en inteligencia artificial y así pero también existe que de pronto yo soy ingeniera en sistemas y estoy en un tema de empiezo a laborar y la vida me lleva por otros caminos diferentes a los sistemas a la educación entonces las maestrías claramente hay maestrías en educación y hay maestrías en todo en administración y negocios y así en la primera etapa del programa en la etapa uno nosotros te vamos a mostrar y te vamos a dar acceso a un material donde puedas ver las becas que han estudiado los mexicanos que han sido apoyados por FUNED el año antepasado en lo personal que no había escuchado esa maestría había una maestría en deporte acuático pero era una maestría entonces a mí en lo personal me llamó mucho la atención que un líder en desarrollo estaba aplicando a ello pero su vida laboral lo llevó por ahí nunca la había escuchado entonces podría decirte que existen miles y miles de maestrías es cosa de buscar en el lugar correcto totalmente Diana pregunta que cada cuando se abre la convocatoria la convocatoria abre cada año afortunadamente hasta el momento hemos tenido el apoyo de Santander que ahorita ya se han sumado muchos más aliados a aportar a este programa pero pues nuestro principal inversionista Santander pues nos ha apoyado y ha permitido que cada año podamos abrir la convocatoria y más o menos se abren en estas fechas y igual Christopher pregunta que si puede si pueden aplicar aquellos que tengan doble nacionalidad por ejemplo mexicana y americana sí mientras tengas la nacionalidad mexicana sí igual Giovanna pregunta si puede aplicar si va a pasar a tercer semestre de su carrera mientras mira hemos tenido chicos que que aplican y que están en su primer semestre en segundo semestre de licenciatura son muy buenos perfiles no los el comité no los ha admitido a esos que van comenzando o sea casi su primer seis meses en la licenciatura porque realmente creemos que vas comenzando una nueva aventura entonces tienes que enfocarte en esa nueva aventura en tu licenciatura para pues rendir y avanzar nos enfocamos más en los últimos en los últimos en el último año podría decirte que hasta año y medio antes de que termines tu maestría porque no quiere decir de ya me inscribí ya estoy en la licenciatura todo me falta año y medio pero aparte este ya me tengo que ir de maestría en cuanto me admita líderes no porque en el tiempo entre que vas avanzando con tu licenciatura si tú crees que puedes avanzar con tu licenciatura para rendir perfectamente y avanzar con el acompañamiento de líderes sin problema te puedes inscribir al programa entonces más o menos que te falte a lo más año y medio para terminar tu maestría perdón tu licenciatura yo te recomiendo entonces que apliques Daniela nos pregunta ¿cuál es el promedio de duración de una maestría? una buena pregunta mira en realidad depende mucho del país que vayas pero en Reino Unido el tiempo promedio es de un año en Estados Unidos bueno sí el tiempo promedio es de un año pero por ejemplo hay muchas más maestría en Estados Unidos hay maestrías de un año y de dos en casi todos los países de un año y de dos pero en Reino Unido hay más universidades que tienen maestrías de un año nuestros líderes en desarrollo el primer destino al que se van es Estados Unidos el que les sigue es Reino Unido en Reino Unido me dicen que se van mucho porque si ellos están laborando hay empresas que les dan un año este un año sabático y entonces en ese año pues les permite poder estudiar la maestría hay otros que por temas de costos dice obviamente voy a tener esa experiencia este internacional voy a conocer más gente voy a hacer más contactos pero al mismo tiempo voy a invertir solamente para una maestría de un año entonces el estándar está entre un año o dos es lo más de igual forma Diego nos dice que si ya tengo mi maestría y país en mente debo pensar en algo más y si ya tengo una certificación de Cambridge debo hacer IELTS o TOEFL mira si ya tienes una en mente una universidad y un país puedes participar en el programa porque entrarás si por ejemplo participares en esta convocatoria 2022 entras a la bienvenida y al otro día ya vas a estar en la etapa tres casi quizás nada más tendrías que si una asesoría para revisar cómo has planeado para revisar cuáles son las becas cómo postularte y así porque antes de postularte necesitamos siempre hacemos como que a ver cómo vamos a financiar la maestría independientemente que lo vas a hacer una vez casi que ya tienes la carta y que mandaste tu aplicación pero debes tener claro cómo lo vas a hacer entonces creo que si ya tienes la universidad del país yo y quieres ir avanzando lo que yo te recomendaría es que hagas una evaluación de y esto se da en las asesorías pero que conozcas perfectamente los requisitos y que empieces a palomear los que ya tienes y a decir ya tengo este requisito y así porque revísalos anótalos y empieza a escribirlos y al mismo tiempo haz una evaluación de cuánto es la inversión que vas a hacer para que después cuando ya entres al programa te ayudemos con la parte de cómo poder financiarla con respecto al tema del inglés ahorita con la pandemia han aceptado por ejemplo Estados Unidos empezó a aceptar la certificación que daba Duolingo y otras certificaciones sin embargo nosotros desde cuando ya van a aplicar y que están haciendo la certificación de inglés les recordamos y revisamos mucho que la certificación que hagas te sirva para todo lo que vas a hacer y por ejemplo Conacyt hasta el momento del año pasado las únicas certificaciones válidas para aplicar a sus becas era IELTS o TOEFL no aceptaba Cambridge ni aceptaba Bullingo entonces si para la universidad a lo mejor te llegan a aceptar Cambridge pero de todos modos para las becas necesitas IELTS o TOEFL lo importante es que hagas eso entonces revisa si la universidad te acepta cuáles son las pruebas si ya te acepta Cambridge pues ya tienes el punto pero si no te lo aceptas seguramente va a ser ahí el SOTOFU del que tengas que hacer exactamente si muchas veces es la página de la universidad la que igual como que te especifica cuál certificación es la que busca también habría que buscar por ahí eso versus las becas que vayas a solicitar entonces si tú ves que te piden te aceptan cinco la universidad pero la beca de Conacyt por pensar en algo no solamente que tengan que pedir esa te aceptas solo dos pues entonces para que no hagas doble gasto o realmente no tengas que aplicar a una convocatoria y luego a otra que líderes ya me dio TOEFL y que necesitaba IELTS entonces lo mejor es que lo planees bien igual Christopher nos pregunta si los cursos de inglés de la etapa 3 son en alguna plataforma como Voxy o son clases virtuales con profesores son clases virtuales con profesores ahorita nuestros aliados son una empresa que nos recomendó ETS que son los que hacen el TOEFL y British Consul entonces nosotros para la etapa 1 y 2 obviamente les pedimos Ocupa Voxy Ocupa Duolingo porque hasta Duolingo ha dado resultados y nosotros somos constantes pero ya para la etapa 3 en donde nosotros les otorgamos esa preparación son clases en vivo con profesores nativos Igual no sé si puedes volver a proyectar donde están los requisitos porque aquí hay dos preguntas que se relacionan Diego pregunta que qué características o qué perfil tendría una persona que obtenga el apoyo y pregunta también que qué es un líder para Junete Santander y Tomás me imagino que llegó un poquito tarde menciona que si los candidatos pueden participar si actualmente están cursando una maestría pero es aquí en México Esa también es una buena pregunta sí aquí justo este requisito que el número 5 dice estar interesado en cursar por primera vez una maestría en el extranjero nuestro perfil de líderes hay algunos que ya estudiaron una maestría en México o incluso hay chavos que están estudiando la maestría mientras están en el acompañamiento de líderes porque nosotros lo que buscamos mucho es esa movilidad social educativa entonces esa experiencia internacional pues de pronto una maestría que son valiosas nacionalmente pero nosotros buscamos que sea la primera vez que te vas a postular a una maestría en el extranjero porque buscamos que sea en el extranjero porque realmente el hecho de que tú estés en un mismo salón en una misma aula que al lado de chicos que son estadounidenses que son este no sé africanos que de pronto vienen españoles que son de diferentes nacionalidades y que su mundo es muy distinto al nuestro su vida y traen una mente diferente a la nuestra y compartir nuestras ideas la realidad es que eso es una de las cosas más valiosas de las maestrías o de estudiar en el extranjero adicional que haces una red de contactos que te sirven para la vida tanto personal pero también profesional con respecto a que consideramos que es líder o en general buscamos chicos que por ejemplo a lo mejor yo estoy en los últimos semestres perfectamente soy de una universidad pública y me encanta estudiar una maestría en el extranjero la realidad lo que buscamos es que sean chicos que tengan ese potencial de liderazgo como lo dice el punto 4 pero hay muchos que dicen oye yo participé en un programa en la licenciatura donde obtuvimos tal lugar y hicimos este prototipo hicimos esto aunque son cosas que a lo mejor ustedes pueden decir no eso para qué lo menciono no mencionen todo eso porque eso implica que ustedes se atreven a participar no que fíjate que yo fui el líder de un proyecto de tal cosa adelante si no hay nada en la parte de la licenciatura también pueden incluir si hay algo en la parte profesional para los que tengan algo en el tema laboral también lo pueden incluir y si ustedes dicen no no puedo no tengo una forma porque aquí en el punto 4 no les van a pedir sus certificados no les van a decir sube que tuviste una tesis convención honorífica se basa mucho en la buena voluntad y que son muy honestos los líderes y si ustedes dicen yo tengo el potencial porque soy autodidacta buscamos chicos que no se queden solamente con el de ya me dijo que no no vamos a buscarle entonces son esos chavos que nunca se dan por vencidos los que buscamos para líderes en desarrollo o sea cada uno de ustedes básicamente exactamente por acá Giovanna nos pregunta si existe algún lugar en donde podamos ver los tipos de maestrías que hay mira justo te voy a poner en el chat déjame mira si quieren más bien más que mostrárselos en el chat les voy a enseñar ya que estamos en confianza déjenme bajo esto obviamente hay muchos muchos lugares pero ustedes pueden ver este de QS ranking esta es una rankeadora a nivel mundial que cada año muestra las mejores universidades del mundo entonces te dice estas son las universidades mejor rankeadas entonces de pronto aparece que la número uno aparece te está cargando se supone la número uno en qué país este y de esta manera ustedes pueden meterse a la página de las universidades y poder ir viendo cuáles son esas los programas que ofrece esa universidad entonces esta de QS ranking les sirve mucho porque por ejemplo este año 2022 dice que el MIT está como la mejor universidad ahora algo que para que no se me espanten es que efectivamente o sea el MIT es una de las mejores universidades de acuerdo a este a esta rankeadora Oxford la segunda Stanford y así y justo luego viene el país creo que ahora no pero luego viene el país o si le dan clic seguramente ah pues bueno si viene el país aquí dice el punto de esto es que ustedes van a ver que en una universidad de ranking uno pues son muy buenas maestrías si se meten a la página ya oficial pueden ver los programas que ofrece pero si efectivamente a lo mejor sus colegiaturas son altas y pues entre las becas que puedan obtener y así aún así dicen no me va a alcanzar para esto hay quienes si apuestan y dicen voy a ahorrar voy a hacer esto y listo pero no necesariamente tienes que irte a la número uno o sea estamos hablando de las 200 mejores donde de la 1 a la 100 realmente hay una diferencia grande en temas de costos aquí es donde lo pueden checar también si ustedes dicen bueno pero yo quiero irme a una maestría que sea dentro de las de las mejores maestrías del área de arquitectura ¿no? entonces tú puedes no verlo por la mejor universidad sino hay universidades que no están dentro de las mejores pero su programa o sea tienen un programa de maestría en medicina que ha ganado miles de premios entonces ese programa de medicina está dentro de los mejores rankeados entonces ustedes pueden aquí ver los rankings pueden elegir por qué área quieren revisar que si por ingeniería arquitectura y les muestra los mejores programas que hay y las universidades donde están entonces eso es un punto aquí lo pueden ver y aquí aparece a nivel mundial las únicas universidades que no aparecen aquí son las universidades de Alemania una característica de las universidades de Alemania es que no les gusta mucho participar en esto de los rankings una de las ventajas de las universidades alemanas es que son de las mejores a nivel mundial y si lo que tú buscas como yo lo digo que es bueno bonito y barato Alemania tiene de las mejores universidades y son los costos más bajos podría decirlo porque la mayoría de sus mejores universidades son públicas entonces no tienes que pagar una colegiatura si pagas ahí como un pequeño impuesto por estudiante internacional pero nada que ver con una colegiatura entonces eso reduce muchísimo y aún así la embajada de Alemania pues también te puedes meter a la página del DAAD y ahí puedes ver cuáles son sus mejores universidades y puedes ver en dónde están ubicadas y qué maestrías ofrecen entonces así es como puedes empezar a encontrar las maestrías que buscas y no solo te quedes con el nombre de la maestría tienes que entrar y revisar las materias que vas a llevar porque de pronto el mismo este el mismo programa no te dice específicamente el si tiene el enfoque que tú buscas a lo mejor quieres una maestría en sistemas pero en sistemas enfocado a a temas de salud a prótesis por decirlo entonces tienes que ver las materias les recomiendo que chequen el QS ranking y también el DAAD en la parte donde están sus rankings para que empiecen a ver cuáles son las posibles universidades que tienen hay otros tendríamos que tomarnos toda una hora para platicarles pero justo los talleres que les damos es donde les mostramos cómo buscar esta información si si tienen un ratito libre de verdad chequen estos rankings estas páginas y no se asusten no se sientan intimidados por las universidades creo que muchas veces nosotros mismos somos quienes nos ponemos como los límites entonces de verdad no se asusten hay muchas oportunidades muchas becas muchos tipos de financiamiento y son exactamente este tipo de programas como el de FUNED es el que nos abre como la mente a todo este tipo de oportunidades que nos estamos perdiendo y bueno todavía quedan algunas preguntas no sé si Janet tengas un poquito de tiempo o si es mejor como que te contacten con el correo yo me puedo quedar aquí hasta medianoche con tal de resolver si tú no tienes inconvenientes justo ahorita que hablabas de Alemania y los idiomas había dos preguntas al respecto Daniela nos preguntaba si las maestrías en Alemania son en inglés y Raúl nos pregunta si para cualquier maestría se requiere de inglés o en dado caso se puede requerir de otro idioma en general si se requiere en Alemania hay maestrías que son en alemán pero también la mayoría son en inglés el DAD te recomienda que aprendas un poquito de alemán o sea tipo el A1 del inglés que sea también el A1 del alemán porque para que tengas una mejor experiencia estando allá o sea que vayas a una cafetería y que sepas pedir un café disfrutarlo o vayas a conocer ciertos lugares que no necesariamente hablan inglés sino alemán pero la universidad te dice perfectamente que con el inglés tú puedes comenzar su maestría la mayoría están en inglés con respecto a otros países si por ejemplo en Alemania si vas a encontrar pocas pero si hay algunas máster que te dice es en alemán y necesito a mí no me interesa que aprendas el inglés yo quiero que aprendas el alemán y te dice literal como si fuera inglés avanzado alemán avanzado también para las maestrías en Francia la mayoría tampoco te pide un nivel de francés avanzado es básico para decir hola quiero un café y así pero te piden cierto nivel de inglés entonces pero también habrá una que otra universidad que si te pida un francés las de Italia un italiano pero el que predomina en esta búsqueda de maestrías es el inglés Diana bueno quedaron unas preguntas más arribita aquí Diana nos pregunta si se debe estar titulado al momento de aplicar a la universidad buena pregunta no necesariamente hay veces que ustedes terminan ya la maestría y por temas ahorita hasta de pandemia pero en general en algunas universidades el tiempo de titular te tarda un poco entonces muchos dicen oye pero el título me lo van a dar hasta dentro de seis meses o ya terminé mis créditos y estoy en mi tesis y no sé qué me voy a tardar más o menos seis meses o un año en hacerlo pero mientras quiero ir aplicando a las universidades entonces perfectamente lo puedes hacer porque las universidades si te piden el título pero cuando está en proceso o tú les puedes mandar un comprobante de que está en trámite o estás en proceso de obtenerlo ellos se evalúan tu perfil tomando como referencia que vas a mandarle en algún punto el título hay veces que te aceptan y solamente esas aceptaciones dicen que están condicionadas a que les entregues realmente el título si puedes aplicar aunque aún no tengas el título igual preguntan si las maestrías son de tiempo completo en la convocatoria y este es una primicia pero en la convocatoria si lo dice dice que sean presenciales de tiempo completo la realidad la realidad es que ahorita queremos enfocarnos a empezar a buscar y a aprender de las maestrías online estamos más apostando por las maestrías híbridas que hemos empezado a encontrar muchísimas donde a ver estudias un tiempo desde México esto te permite trabajar y estudiar pero vas a tener que estar allá dos, tres meses y ese tiempo si le tienes que dedicar completamente entonces eso hace que las maestrías puedan ser más accesibles económicamente pero realmente no te obligamos a que si no es presencial y de tiempo completo no apliques no es decisión tuya y por aquí una pregunta de Itzel que qué opinan de las universidades en Canadá ok las universidades en Canadá son muy buenas muy muy buenas el único detalle es que suelen ser un poco costosas o sea tienes que buscar diferentes becas y por ejemplo sé que esto también quien se inscriba al programa lo va a conocer pero por ejemplo Estados Unidos tiene una beca que se llama Fulbright que para quienes van a estudiar en su país Reino Unido tiene una beca que se llama para los que van a ir a estudiar a su país y muchos países los tienen así Canadá no tiene una beca que para estudiar en ese país pero una de las cosas que tiene a favor es que hay una vez que tú terminas la maestría hay mucha probabilidad de que puedas quedarte a laborar en ese país entonces adquirir experiencia profesional entonces en esa parte como que es muy no podía decir que fácil pero es más accesible entonces es una muy buena inversión y este entonces sí también es el cuarto destino que seleccionan nuestros líderes y bueno otra pregunta sobre el idioma si el nivel de inglés B2 es suficiente para comenzar a buscar maestría si es suficiente y bueno no sé creo que creo que son todas las preguntas no sé si me faltó alguna pero si no hay ninguna otra igual a mí me gustaría mencionar que creo que faltó mencionar como un beneficio que es pues que se va formando una comunidad y mismo tú vas como conectando con otras personas que quieren estudiar lo mismo que tú o van al mismo país que tú y entre todos se van apoyando porque surgen muchas muchas dudas entonces también eso es bueno saber que vas a conocer más personas que están buscando lo mismo que tú y pues eso siempre se agradece exacto exacto y justo dentro de de una vez que eres admitido aparte obviamente no siempre es que nosotros estamos detrás de ti te vamos dando acceso a materiales pero también como bien dice Mariana por experiencia propia tenemos un grupo de Facebook donde están esos dos mil chicos que todos tienen ese ese perfil de compartir de echarse la mano y ya sale la pregunta de dónde traduciste tal cosa cómo encuentro esto alguien que también vaya a esta universidad en donde son chavos que están trabajando por el mismo objetivo y se echan muchísimo la mano y eso es parte pues de justo así como talento y de la comunidad de líderes en desarrollo totalmente y pues sí creo que ya no hay ninguna otra pregunta la verdad que todas fueron muy buenas y pues igual muchas de las que preguntaron las van a ir resolviendo si son parte del programa pues con mucho apoyo mucha experiencia de tanto de los mentores como de otras personas que incluso ya se fueron de maestría y pues les gusta todavía contactar aquellas que son parte del programa pues no me queda nada más que agradecerte Janet por brindarnos este espacio para acercarnos a una oportunidad más la verdad que es muy valiosa y pues tengan presente tanto el correo como la fecha que es el 28 de febrero como límite creo que por aquí yo tenía el link de la convocatoria por si la quieren checar una vez que termino la sesión y pues igual muchas gracias a todos los que se conectaron y estuvieron aquí todo el tiempo y pues nada muchísimas gracias gracias a ti Mariana que estés muy bien gracias aquí igual ya te están agradeciendo todos que muchas gracias es una excelente oportunidad así es Fernanda y pues listo nos vemos en alguna otra plática chicos y muchas gracias Janet hasta luego hasta luego